Cerramos el trabajo de meses atrás, pero esto no es un final, esto no es una despedida. Es la recompensa de tanto tiempo invertido, tanto esfuerzo. Esto es lo que es el resultado de nuestro trabajo, pero nosotras no podíamos haberlo hecho sin la ayuda de nuestros profesores, en el arte, Pedro y Aya. Y esto no sería posible, a pesar de que nosotras no teníamos muy claramente que íbamos a conseguir. Alce, goñas y medianizas, abobios, cabreos y de consenso de movimiento personal. Todo esto ha sido posible gracias a su apoyo, sus ánimos, las peticiones y el salario sexta. Pedro nos impone y si capo abajo, hasta el punto de no saber si la salida de compañía es tú o nosotras, pero gracias por la paciencia. Sabemos que tiene un límite, todo dice alguien. Aunque no se nos haya acabado, se puede acabar. Y cuando habremos escuchado de prueba de ella, y si ella te lo ha dicho así, para que no se ha dicho nada, Pedro. Porque a una fecha de ella no pasa nada, nosotros no es mi soltada. Sin duda, se convierte en un reconocimiento después de tanto Mirar y compañía, que no se callaron. Los hicimos manos del habla, e incluso las discusiones por hacer entender a la batalla y a ver que solo salen esos números. Después de tanto tiempo juntas, ensayando miles de veces, hemos hecho tocar ahí las mismas canciones miles de veces. También mencionar esclavas, cantar en la red de los estudiantes, y la propuesta que se nos va a dar cuando pasamos la hora. Después de todo esto, vamos a decir que necesito un compañía, porque no se cae, y que hay mañana en el día. También nos contamos esta noche, para después. Bien, vamos a agradecer a mis padres, la familia Gris-Totorinio, por este magnífico decorado que nos ha conseguido hacer, con sus cuatro caras que nos esperaban. Y también quiero agradecer ya casi, no sé, supongo que todas, pero quiero agradecerle muchísimo a las madres del coro de los ciudades que han venido a apoyarnos, porque sin ellas, a mí ni siquiera, ni siquiera. Gracias.